A su madre que la tiene en el abandono y la soledad ¿Qué? ¿Qué? ¿Ridícola, hija? Vente, vente, vente Ah, por favor, que no me vayas a ir con el cuento de que nada más vino a cambiarse para volverse a ir Amén, virgencita, muchas gracias Ahora sí, a ver, ¿ya llegaste? ¿Te vas a quedar, mijo, o te vas a volver a ir? No, hombre, estás bien loquita, Chole Pero te pasas, ¿eh? Porque bien sabes que me la paso trabajando como bestia No, mija, lo que pasa es que se te olvida que tienes mamá Ay, qué exagerada eres, Soledad Te llamo por teléfono dos veces al día Mira nada más, se te hace mucho Mira, mija, en madre soltera, mija, la hija de Julieta le habla hasta ocho veces al día a Paloma Y tú deberías rezar para que no se nos enferme la pariente, mija ¿Cuál pariente, Soledad? Pues como que cuál pariente, mija Pues la televisión, mija Ella es mi única compañera, Paloma Mira, mira, mija ¿Cómo me tendrás de abandonada? Que ya hasta me da por ponerme a platicar con ella, Paloma El día que me conteste me vas a tener que llevar derechito al manicomio Ay, mamá, ven para acá Ay, hija Mija, me pongo de sangrona porque me da mucho gusto que vengas temprano a la casa Ya ni te conozco No sé qué cara tienes Pues esta Ah, ¿cómo que cuál? Y por lo menos en los próximos dos meses voy a llegar temprano Es que el licenciado Sanz se fue de viaje y la oficina va a estar muy tranquila Nada más dos meses O sea que cuando llegue el licenciado me vas a volver a abandonar Abandonar, ¿eh? Hijo, mamá ¿Sabes qué? Me tienes que presentar ese licenciado, Paloma No, pues es que ya me entró a mi curiosidad por conocerlo, la verdad Invítalo a comer, Paloma Ay, ¿cómo crees, mamá? ¿Por qué no? Ah Te da pena que me conozca Claro Hoy sí te estás pasando, Soledad No digas tonderías Pero es que ¿cómo le voy a decir a mi jefe que venga a la casa porque mi mamá lo quiere conocer? ¿Y qué? ¿Por qué no? Óyeme, cualquier madre quiere conocer al hombre con el que está saliendo su hija ¿Es normal? ¿Saliendo? ¿Que yo qué? Yo, yo salí ¿De verdad qué ves que pasa, Soledad? Mija ¿No vas a comer, Paloma? No voy a comer Ay, mija, como si no se te notara, Paloma ¿De qué te espantas, pues? Ay, mija, de veras Es mucho más, señor Hola, buenas tardes Buenas tardes Mamá, ¿cómo estás? Bien, mi hijo, ¿y tú? Muy bien, gracias Qué gusto Vas a decir que soy una exagerada Pero te extraño mucho, mija Yo también, abuelo ¿Cómo está usted, Miguel? ¿Qué tal se siente trabajando en la hacienda? Es muy cansado Pero bien, maravillosamente bien Se van a quedar en la casa, ¿verdad? Con muchísimo bucines ¿Por qué no te adelantas a descansar, mi amor? Es que está muy cansado Y mañana tiene que madrugar para regresar a la hacienda No me digas que te regresas mañana ¿Sí? Es que mañana nos llega otra remesa de oxicloruro Y no quiero que lo maneje nadie más No me puedo descuidar ni un momento Bueno ¿Me despides de Berenice, por favor? Claro Mi amor Te veo más tarde Jeremy ¿Cómo está? ¿No lo habías saludado? Sí, sí, cómo le va Y por cierto, ¿por qué no están con Berenice? Porque el médico le está haciendo una evaluación A ella y al bebé Posiblemente los den de alta esta misma tarde Ay, qué bueno Qué bueno Oye, ¿y tú qué? ¿Ya estás pensando en el divorcio? Llevas mucho tiempo con ese hombre, ¿eh? Daniela, por favor Daniela Ya la conoces Pero No, no Todavía no pienso divorciarme Estoy muy feliz con Miguel No me digas Eso quiere decir que ya aprendiste a lavar, planchar A tenerle la comida caliente a tu fin Daniela ¿Qué no puedes dejar de estar molestando a tu hermana? No la estoy molestando Le estoy diciendo la verdad ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo están? Muy bien Están muy bien Bueno, ya están dados de alta Ay, gracias a Dios Sí, claro Bien, pues si gustan pasar a verlos Pueden hacerlo Voy a pedir su cuenta, ¿eh? Gracias, gracias Pues adelántese si quiera Yareme, me acompañas a la casa Vamos, niñas ¿Qué va con ustedes? ¿Es esto? ¿Cómo crees que voy a permitir que te quedes en un hotel? En el departamento tenemos una recámara para huéspedes Pero es que no quiero dar molestia, amigo Es que... Por favor, por favor Vete a descansar y más tarde nos vemos ¿Mmm? Bueno Pues me voy entonces Nos vemos más tarde Está bien Chao ¿Habla bien, eh? Sí, voy a tratar Sí, así puede Bueno Buenas tardes Buenas tardes ¿Me puedo dar la cuenta de la señora Berenice Sandoval de Sánchez Serrano? Sí, cómo no Permítame, ahorita le aviso a la cita de facturación Un momento Gracias ¿Hablas de con ella? Sí Estaba muy preocupada por Berenice Por el niño Y por ti Nada más que te mando a decir Que espera que después de lo que pasó Tú recapacites Y te dediques por entero a tu familia ¿Y qué más? Bueno, pues me preguntó cómo era el bebé Quería saber si se parecía a ti Pero la verdad a mí me parece que en el fondo Ella lo que quería era averiguar si el hijo era tuyo Daniela No te me enojes Todo el mundo tiene la cuenta Sobre todo si nos ponemos a pensar en la forma tan extraña Y precipitada de cómo se embarazó mi cuñadita Mira, Diego, te voy a hacer una pregunta y no te me enojes ¿Estás seguro de que esa fertilización estuvo bien hecha? Mira, contigo van tres personas que me preguntan lo mismo Ya fui con el médico Ya me explicó que no hubo error Que el hijo es mío ¿Tú tienes alguna duda? Dímela ¿Con qué te demostraron que era tu hijo? Pues con certificados de laboratorio Las firmas de la gente que participó en la inseminación ¿Y eso es suficiente? Pues no sé, supongo que sí Yo no soy especialista Mira, Daniela Dime por qué tantas preguntas ¿Qué es lo que estás pensando? Nada Pura curiosidad Oye, ¿qué onda con la señorita de la facturación? ¿Te dijeron por lo menos cuánto era? A ver si me pasaron la droga Pues siempre es caro esto ¿Cómo está mi bisnieto adorado? Llorando como siempre Mira lo que inquieto Nos dijo el doctor que los acaban de dar de alta Sí, ya, ya me quiero ir a mi casa, ¿eh? ¿Y Miguel? Se adelantó a casa de la abuela Es que el pobre desde que llegamos a la hacienda no ha parado de trabajar Estamos cansados Sí, me imagino Oye, ¿me lo pasas, Diana? Sí Es que... Ay, todavía me duele tanto la herida Ay, gracias ¿Hola? Berenice Habla el doctor Foxy Ay, doctor Muchas gracias por llamar ¿Puede hablar o hay alguien que la pueda escuchar? Sí, aquí todavía con la familia Escúchame bien, Berenice Tenga cuidado con lo que dice o con lo que hace Hoy en la mañana su esposa estuvo aquí en mi consultorio Me hizo varias preguntas Tuve que mostrarle su historia clínica Y los certificados que utilicé para encubrir su embarazo Ah, ¿y qué pasó? Nada Se necesita ser médico para conocer estos documentos Pero... Ah, entonces no creo que haya problema Ojalá Porque si su esposo todavía tiene dudas y quiere hacer una revisión exhaustiva Se va a dar cuenta de que todo es un engaño Usted me juro que no va a haber problemas Mi carrera está en juego No se preocupe, de verdad Estoy segura de que no vamos a volver a molestarlo, doctor Así es Hasta luego, muchas gracias ¿Con quién hablabas? Con el médico que me hizo la inseminación ¿Y cuál es tu problema? Ay, ninguno Quería saber cómo me fue en el parto Y... Pues le dije que ya no lo íbamos a molestar Porque finalmente no pienso tener otro hijo Ay, no digas tonterías Y hablando de hijos A mí ya me gustó ser bisabuela ¿Ya pensaron tú y Miguel en tener familia? No, todavía no voy ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿No pueden tenerla o qué?